Meses de encabezar operativos contra el autogobierno del crimen en los penales de Tamaulipas, Felipe Telles Ramírez ejecutado a 500 metros de la Procuraduría del Estado allá en Ciudad Victoria. Por la tarde, según el relato de la investigación, Telles fue acribillado en el estacionamiento de un restaurante. Aunque el negocio es muy concurrido por personal policíaco, el mando estaba acompañado de escoltas y no pudieron detener a los o el culpable. El gobierno de Tamaulipas reportó en un comunicado, sin dar detalles, que fueron heridos un policía habilitado como escolta y el hombre y la mujer que acompañaban al mando que oficialmente eran empleados penitenciarios. El caso es que otro crimen, el titular de penales en Tamaulipas, ejecutado. Es, desde luego, evidentemente es un cargo muy peligroso. Yo no sé si pudieran llegar a ser virtuales ahora con los adelantos que hay de comunicación y de computadoras y de cámaras y de todo esto, que realmente fuera un desempeño virtual porque vemos que muy frecuentemente a los directores de penales los ejecutan. Entonces, de plano, llegar a esto y además la instalación de cámaras en los penales creo que también debe de hacerse utilizar la tecnología para combatir este tipo de situaciones. No se me ocurre otra cosa. Pero sobre todo cortar la comunicación entre presos y el exterior. Para eso serviría una oficina virtual, precisamente. Y hay que tomar en cuenta que Tamaulipas ha sido uno de los lugares donde ha habido unos conflictos muy fuertes dentro de los mismos penales por la sobrepoblación, pero sobre todo también porque los grupos que se mueven ahí, porque dentro de la misma prisión hay guetos. Entonces, están los Zetas, que son de los más salvajes. Están los del Pacífico. Bueno, los diferentes grupos de los cárteles más sádicos que hay en la República. Y siguen mandando desde adentro. Y como han hecho movimientos de presos, todo esto molesta a la comunidad presidiaria. Hay que los muevan de sitio porque sienten que pierden poder. Entonces, pues se van contra la cabeza como para decir quién tiene el músculo. A mí me llama la atención qué es el factor que está causando diferencia. Hablan de piedras negras, por ejemplo, en Coahuila, donde encontraron hasta hornos, ¿no? Unos talleres en donde se deshacían de gente los Zetas, los desaparecían. Ahí mismo los quemaban, otros los metían en ácido, los enterraban en el mismo lugar. De repente la noticia se sabe, ya causó un escándalo, y cambia todo el sistema. Al grado en el que ahorita ya hasta tienen todos esos hornos y demás, los quitaron, hicieron talleres para que la gente trabaje, ya les están pagando, cambiaron a todos los custodios. Bueno, ahorita ya es como una cárcel de ensueño. Parece que está ya la iniciativa privada participando en el lugar. Pero en este sitio, en Tamaulipas, las cosas están completamente de cabeza, tanto que matan al director. ¿Por qué en unos sitios sí funcionan ciertas estrategias y en otros no? Yo creo que lo mataron porque estaban funcionando las estrategias. Si no les entregaba el poder a los presos y a los jefes de los presos, eso fue causa suficiente para que los mataran. Porque el señor no lo envió a la cárcel. Buenos días, Radio Central. Eso fue un juez. Pero el señor impedía que quienes lo mandaron matar hicieran lo que les diera la vida. ¿Cómo? Pero muy pronto vamos a encontrar que nadie quiera hacerse cargo de una jefatura, de la policía o de un centro penitenciario. Yo tengo algo más grave, sobre todo a largo plazo, que van a empezar a comportarse igual que los ilegales, que los delincuentes. Es decir, van a empezar a ejecutarlos. Por mano interpósita. Ah, ya te entendí. Que los directivos de los penales empiecen a ejecutar. Y en general el sistema judicial, al verse tan amenazado por el poder y al no tener quien lo defienda, van a empezar a eliminar la ley en fuga o algo similar. Van a crear, según esa teoría, escuadrones de la muerte. Por parte de las autoridades. Eliminando a los que te estorben. Y es que aquí se da un fenómeno curioso en las prisiones mexicanas. Cuando llegan a detener a la cabeza de un cártel, al parecer los que se someten son las autoridades de la cárcel al que acaba de ingresar. O sea, como que nada más se ponen a sus órdenes. Porque si no lo dejan que siga mandando al jefe del cártel, sucede esto, que asesinan al que es el director de penales. Es que se vuelven tan poderosos que someten al personal carcelario. Todo eso se evitaría con oficinas virtuales donde los reos no pudieran identificar al director de la prisión. Es decir, y de esta forma ya no habría el peligro de que los maten y menos de que los amenacen. Porque el problema es que no debe de ser fácil que un tipo de estos le diga a uno, oye, pues tu hijo está en tal escuela, tu esposa vive en tal lado y si no haces esto, pues te podemos. Todo eso se evitaría con oficinas virtuales y llenar de cámaras los penales. Es que ya estamos en manos del mal. Ya es más poderoso este que el bien. Y por eso la cantidad de víctimas de quienes tratan de cumplir con su deber y no lo consiguen.